Señores, ¿sabían que Liz Cheney, una destacada republicana de Wyoming, acaba de lanzar una advertencia que podría cambiar mucho el partido republicano, o al menos el punto de vista republicano? Pues así es, señores, Cheney ha compartido su preocupación sobre la posibilidad de que su propio partido controle el Congreso el próximo año. O sea, ¿qué es lo que significa esto en términos políticos? Quédate conmigo porque vamos a descubrir los detalles más importantes. Pues perfecto, comencemos con la reciente aparición por parte de Liz Cheney en una entrevista de Ambition News. La ex representante no se guardó nada, y ha dado muy en claro que tiene sus reservas sobre el futuro del partido republicano. Durante esta entrevista, ella expresó esta desconfianza, ¿no?, que tiene el partido republicano, y la posibilidad de que controlen la Cámara de Representantes en el año 2025. Afirmó que no tiene fe en que el partido republicano pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales. Señores, eso es muy fuerte, viniendo de una republicana. Recordemos que ella ha sido una voz crítica dentro de su propio partido, especialmente desde que se distanció de los elementos más extremos tras el motín del Capitolio, ¿no?, el 6 de enero de 2021. Recordemos que ella fue vicepresidenta del comité selecto que tuvo que investigar esta insurrección. Así que creo que sus palabras son algo que no debemos de tomar tan a la ligera. Para poder entender un poco mejor esta advertencia, ¿no?, yo creo que debemos de mirar el contexto en el cual estamos. La seguridad electoral es uno de los temas más candentes, especialmente luego de que Donald Trump, el expresidente y actual candidato republicano, afirmara que su derrota en el año 2020 fue el resultado de una elección amañada. Esta narrativa ha calado hondo en muchos votantes y ha alimentado la desconfianza hacia el proceso electoral. Pues recordemos que la semana pasada, durante un meeting en Michigan, Donald Trump volvió a decir ganamos, ganamos. Fueron unas elecciones amañadas. Es increíble, ¿no?, que a pesar de múltiples investigaciones de procesos judiciales, han demostrado que no hay evidencia de que haya existido fraude. Pero Donald Trump continúa repitiendo la misma canción. Esto, obviamente, no solo afecta a su propia campaña, sino que también tiene repercusión, más que todo en la confianza del electorado en el sistema democrático. Entonces, en respuesta a todas estas preocupaciones, el presidente Joe Biden también ha abordado el tema de la seguridad electoral. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, expresó su confianza en que las próximas elecciones serían libres y justas. Sin embargo, también mencionó esta preocupación por la paz durante la transferencia de poder, citando las palabras y acciones de Donald Trump tras su derrota en el 2020. Ya nos subraya la importancia de la integridad en el proceso electoral, el respeto a los resultados, a la voz de los votantes. Ya nos plantea una serie de preguntas, ¿no? ¿Será que podemos realmente confiar en que los líderes de ambos partidos van a respetar el proceso electoral? La respuesta parece incierta, especialmente con figuras como Donald Trump, ¿no?, dentro del centro del debate. Ahora bien, siguiendo con la entrevista, pues Chennai también mencionó a Mike Johnson, el actual presidente de la Cámara de Representantes. Según ella, Johnson no ha mostrado un compromiso con la verdad y con la legalidad. Ella argumenta que en el año 2020, él estaba consciente de que las acusaciones de fraude que repetía Donald Trump eran completamente falsas y él las apoyaba. Entonces, Liz Chennai afirma que esto es muy preocupante. Su advertencia es muy clara. Si los republicanos continúan en el poder, hay un riesgo real. Un riesgo de que el sistema democrático se vea amenazado. Entonces, yo creo que esto no solo afecta a los republicanos moderados, como lo es Liz Chennai, sino que también ponen riesgo a la nación en su conjunto. Esta advertencia no llega en un vacío, señores. Luego de las elecciones de 2020, 147 miembros del Congreso, incluyendo 139 republicanos de la Cámara de Representantes y 8 senadores, se negaron a aceptar la victoria de Biden. Esto, pues, se produjo luego de meses de afirmaciones infundadas de un supuesto fraude electoral por parte de Trump, todas que fueron impulsadas por figuras como lo es Ted Cruz, ¿no?, o como lo es Josh Hawley. Este tipo de negación no solo socava la confianza en el proceso electoral, sino que también esto va a traer consecuencias a largo plazo dentro de la política estadounidense. En julio del año 2022, se publicó un informe titulado Lost Not Stalling. Pues, este informe que fue elaborado por los mismos republicanos, ¿no?, estuvo refutando mucho las afirmaciones del fraude electoral. Entre estos autores se encontraban figuras que son prominentes, por lo menos como el abogado electoral Ben Ginsberg, varios ex senadores. Todos ellos revisaron las 64 demandas presentadas tras las elecciones. Y bueno, todas concluyeron que no había evidencia sustancial ninguna que respaldara las acusaciones que hizo Donald Trump. Entonces, yo creo que esto debería ser como un llamado de atención, ¿no?, para aquellos que aún creen en estas afirmaciones. Bueno, pues, en la misma línea durante esta entrevista, se aseguró que el deber de Johnson, de Mike Johnson, es respetar la Constitución, respetar la ley. Dijo que se certificaría una elección libre, una elección justa. Pero, a ver, ¿realmente podemos confiar en que esto va a suceder, no? O sea, es una pregunta que sigue en el aire. Especialmente cuando Donald Trump no ha reconocido hasta ahora los resultados de 2020. Y, ojo, continúa alimentando esta narrativa de fraude. A pesar de todas estas preocupaciones, hay como que un rayo de esperanza, ¿no? Hay un grupo biopartidista en el Congreso que ha estado trabajando duro para garantizar la certificación de los resultados en estas elecciones 2024. Más que todo, la toma de posición del ganador. Una iniciativa liderada por el representante demócrata Josh Gottenker, republicano, pues, que busca demostrar un verdadero liderazgo antes de estas elecciones. Un compromiso de unidad. Un esfuerzo por devolverle la calma al proceso electoral. Y, de este modo, reafirmar el respeto por la voluntad del pueblo. Él comentó que en Estados Unidos respetamos los resultados electorales. Que se supone que estamos en el mejor país del mundo. Y nos regimos por el imperio de la ley. Un tipo de mensaje que es crucial, ¿no? En estos tiempos donde el pueblo está tan polarizado, está tan dividido. Mis amigos, la advertencia por parte de Liz Chennai es algo que resuena más allá de sus palabras. Yo creo que es como un llamado de acción para todos nosotros, ¿no? Las elecciones 2024 son más que una contienda política. Es un testimonio de la democracia. A ver, ¿ustedes creen que el partido republicano podrá llegar a superar sus divisiones y, de algún modo, aceptar los resultados de las elecciones? ¿O llegará el punto donde continuaremos viendo este escenario de desconfianza y de negación? Y que llegue, pues, a repetir lo que vimos en el año 2021. Pero bueno, déjame tu opinión en los comentarios, ¿no? Me interesa saber mucho qué es lo que piensas. Y bueno, recuerda que si ya estás aquí, suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Si te interesan mucho estos análisis, te espero aquí. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!